Un consentimiento informado deberá estar correctamente elaborado para que el paciente tenga toda la información, evitar malos entendidos y que tú como doctor estés protegido. Es necesario especificar el lugar y la fecha de emisión del documento. Deberá de llevar el título consentimiento informado ontológico y mencionar la entidad que lo solicita, ya sea un hospital, clínica, consultorio o directamente tu doctor como médico tratante con tu número o cédula profesional, así como el nombre del procedimiento que se llevará a cabo y la especialidad. Se debe indicar el diagnóstico y explicar el tratamiento que se llevará a cabo. Indicar los riesgos y beneficios de dicho procedimiento. Explicar los cuidados que deberá de tener el paciente antes, durante y después del tratamiento. Mencionar cuáles serán los pasos a seguir en caso de cualquier complicación. Por último, el paciente deberá confirmar haber recibido toda la información y que acepta de manera voluntaria el procedimiento. Debe ir firmado por tu paciente y por ti doctor.